Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en este subesperado segmento La Salud Meridiana, donde siempre contamos con los avances que trae la medicina, con todo lo nuevo. Y a razón de eso, contamos aquí con la presencia del doctor, quien es ginecólogo obstetra, especializado en la medicina estética vaginal. Él es el doctor José Miguel Rojas. Bienvenido desde San Francisco de Macorís para el mundo. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad, muy agradecido con la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes ahora. Y para hablarles de un tema tan importante, tanto para aquí a nivel nacional e internacionalmente, como es la cirugía estética vaginal. La cirugía estética vaginal, que se conoce como labioplastía, que viene siendo básicamente, usted me dará más detalles, es reconstruir los labios externos vaginales. ¿De qué se trata esto más a profundidad? ¿Qué pacientes podrían necesitar este tratamiento? Bueno, cuando estamos hablando de vaginoplastía o estética vaginal, por así decirlo, estética vulvar, esto engloba diferentes puntos, tanto como la labioplastía, vaginoplastía, relleno, blanqueamiento, entre otros. En este momento vamos a hablar de lo que es la labioplastía. Ok, la labioplastía, entonces se trata de hacerle como una remodelación, ponerlo bonito. Básicamente, ¿de qué consta el procedimiento? Esto es un procedimiento que si bien es estético, también es funcional. Pues en algunas pacientes, por ejemplo, para que tengan más o menos una idea, estamos hablando específicamente de los labios menores, perdón, cuando están prominentes o hipertróficos. Y en algunas pacientes, aparte de la estética, que visualmente no se ve bien, es una paciente que por lo general, cuando tiene esto, puede sentirse acomplejada, no le gusta desnudarse inclusive delante de otra mujer, qué sé yo, le da vergüenza con el hombre cuando va a tener relaciones sexuales, prefiere tener luces apagadas y este tipo de cosas. Y nosotros estamos aquí, pues, para ayudar a ese tipo de paciente a mejorar esa parte y que se sienta muy segura en el momento que ésta vaya, pues, a mostrar sus genitales, ya sea, qué sé yo, cuando vaya a tener relaciones sexuales o en cualquier actividad que necesite estar desnuda, que no le dé vergüenza y que se sienta segura de sí misma, pues, para eso estamos aquí, para mejorar esa parte. Dicen que ustedes los médicos estéticos son los encargados de la autoestima por excelencia. O sea, son los encargados de, en dos horas, suban la autoestima a 100. Y este es el caso de la labioplastía. ¿En qué, en cuáles situaciones, como usted bien decía, es solicitada o es recomendable una labioplastía? Por ejemplo, si la paciente tiene los labios menores muy largos, muy abiertos, básicamente en estos casos se recomienda una labioplastía. Sí, vamos a, estamos hablando, pues, ya de la labioplastía per se. Y, realmente, las indicaciones, como ya hemos mencionado, son diversas, ¿entiendes? Entonces, ¿cuándo se recomienda? Pues, obviamente, cuando la paciente no se siente a gusto con sí misma. Esa es una y casi mente la principal. Otra es paciente que tiene infecciones a veces recurrentes. Y esto es también, básicamente, porque tiene unos labios muy prominentes. Otra cosa es el roce de la ropa, puede ser la ropa interior o pacientes que usan ropas apretadas, los gyms, por ejemplo. En estos casos está recomendada hacer labioplastía. Y, obviamente, para aumentar esa autoestima de la paciente, para que sea mucho más cómoda. Totalmente. O sea, que también por razones estéticas y por razones médicas como tales. Sí, es estética y funcional. Claro que sí. Y regenerativa. Doctor, ¿qué precio más o menos ronda? ¿Cuál es el presupuesto que debe tener una paciente que desee, por X o Y razón, realizarse una labioplastía? Esa es una pregunta muy importante porque todas las pacientes, por no decir escasamente, lo primero que preguntan es el precio. Doctor, ¿cuánto es? Por favor, dígame antes de. Deme la dolorosa antes del proceso. Bueno, es que el precio va a depender, inclusive, de cada paciente en sí. Lo ideal es que la paciente, primeramente, acuda a una consulta ginecológica para una evaluación. Y luego de esa evaluación, verificar, ver cuál es el procedimiento en sí que necesita esta paciente. Porque cada paciente es individual y cada paciente, su parte genital es diferente. Y dependiendo de la necesidad de esa paciente, el precio puede variar. ¿Entiendes? Todo va también donde te encuentres ubicado. Porque, por ejemplo, aquí, que es Metrópolis, Santo Domingo, pues sabemos que los precios son un poquito más costosos por el mismo estilo de vida. En el caso mío, que trabajo en Pueblo, San Francisco de Macorís, pues los precios son más asequibles. Y muchas veces uno tiene que ver el presupuesto de la paciente y adecuarse muchas veces en eso. ¿Para qué? Para no perderla a ella como paciente y, obviamente, para brindarle el servicio. Yo soy de lo que digo, que la paciente, independientemente de que su nivel económico sea más bajo, yo creo que debe tener los mismos privilegios que una paciente que pueda pagar. Totalmente. O sea, que no es un presupuesto estándar. Va a depender totalmente de la necesidad del paciente, de cada situación como tal. Doctor, ¿qué tan común es la visita de pacientes a realizarse este tipo de procedimientos? ¿Está muy actualizado o es algo nuevo en el mercado? A mí me gusta que me haga este tipo de preguntas, pues lo tenía en mente conversarlo. Y es que nosotros estamos en un país que si bien no es todavía tan desarrollado. Tan abierto a ese tipo de cosas. O tan abierto. Digamos que yo puedo ir, no sé, hacer una cirugía de... De hecho, las cirugías plásticas están ahora que están tomando auge. Imagínese usted las cirugías ya de las partes íntimas. Son un poquito más... Existe cierto tabú en cuanto a esa área. Entonces, ¿qué tan recurrente van las pacientes allá? Doctor, quiero una labioplastía. A eso iba. Como estaba en un país que, por decirlo así, la cultura de aquí es tan diferente, por ejemplo, a otros países más desarrollados, otro país internacional, donde la gente todavía juzga ese tipo de cosas, donde la mujer todavía le da vergüenza desnudarse inclusive de su propio marido. Yo tengo pacientes que me ha dicho que su esposo nunca las vito y tienen más de 20 años juntos. O sea que cuando van a tener relaciones, apagan las luces y ese señor nunca ha visto los genitales de su esposa. Entonces, por ese tipo de circunstancias y todo eso, esto aquí, por lo menos en República Dominicana, ha sido un tema como que no estaba como tan en boom. Tan abierto. Ahora es que realmente se está desarrollando más esa parte, ya la paciente tiene otra mentalidad y pues yo soy de lo que digo, que no solamente es la parte física lo que se ve, sino que la parte que no se ve constantemente como el cuerpo per se, pues también esa parte necesita que esté bonita, porque en algún momento de la vida, pues, o... En algún momento, hasta por algo personal, por detalles personales, debe de mantenerse en un estado óptimo. Exacto. Y he tenido pacientes inclusive, porque es que el machismo aquí es tan grande, que el hombre no le gusta, por ejemplo, que la paciente se haga ese tipo de cirugía, la gran mayoría, porque están pensando que se la está haciendo, porque esa persona puede estar con otra o que le puede gustar otra. Entonces, se dan mucho esos casos, y realmente esos quitos ya no están abiertos, pero sí, gracias a Dios, ya con los avances, las redes sociales, la promoción y todo eso, las pacientes ya están despertando, y obviamente sí, ya es más constante la consulta por este tipo de casos. Bueno, mujeres, atrévanse a cambiar su apariencia genital de sus, de sus, verdad, de los labios, con una labioplastía de la mano del mejor ginecólogo, que es el doctor José Miguel Rojas, que se encuentra ubicado en San Francisco de Macorís, pero hace consultas online en Santo Domingo. Háblenos acerca de todo este esquema, donde usted está ubicado, y cómo es el modelo de consulta. Sí, yo hago consulta online, no solamente en Santo Domingo, en todo lo que tiene que ver con el país, inclusive internacionalmente, porque vienen muchas pacientes, por ejemplo, que son dominicanas, pero residen en Estados Unidos o Europa, y esas pacientes, por lo general, siempre vienen para su tiempo de vacaciones, ese tipo, pues uno se mantiene en contacto con ellas, y dan su cita, y cuando ellas vienen por aquí, pues la vemos. Como ya ella acaba de decir, estoy ubicado en San Francisco de Macorís, en el Centro Médico INEMED, con el teléfono 809-543-4150, y mi red social, el Instagram, es el doctorrojas, dr.rojas1581. Ahí está en pantalla el contacto del doctor con los teléfonos en el Centro INEMED. 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 ¿Puedes repetir el teléfono, por favor, doctor? Mi teléfono personal, 809-543-4150. Y ya para concluir esta maravillosa entrevista tan interesante, ¿qué tiempo dura luego que una paciente se realice este procedimiento para recuperarse? Siempre esas preguntas son muy importantes porque son unas de las principales preguntas que la paciente hace. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, obviamente, trabaja su vida sexual también, que es muy importante. Entonces, una pregunta sumamente interesante. Tengo que decirle que eso va a depender de cada paciente. Recuerden que tiene un tiempo de cicatrización que debe ser normal en cada paciente, que puede ser entre 15 a 20 días. Eso es recuperación. Pero la paciente puede incorporarse, inmediatamente se hace el procedimiento. Yo le digo que en uno, dos o tres días puede incorporarse a sus labores normales, de trabajo, su actividad en la casa y ese tipo de cosas. Lo único que tiene que guardar reposo es para las relaciones de 20 días más o menos. Ok, para sus actividades normales, uno y dos días es suficiente. Ya para tener actividad sexual es recomendable de 15 a 20 días. Sí, porque recuerda que trabajamos en niveles genitales y tenemos que esperar a que cicatrices. Es importante que este tipo de procedimientos se hacen con láser. Claro, con láser. No es invasivo, simplemente láser... No, 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 no. Realmente no es tan invasivo. Todo va a depender del paciente, de qué tan grotesco sea su defecto. Claro. Pero sí con el láser lo podemos realizar y es un procedimiento que se puede hacer inclusive en consultorio y la paciente se va el mismo día a su casa, o sea que es ambulatorio. Es ambulatorio. Doctor, ¿es doloroso? No es doloroso porque obviamente le ponemos anestésico a la paciente, ya sea local, si lo hacemos a nivel de consultorio, o un anestésico que va por aquí, por la espalda, para que la paciente mantenga, que es un bloqueo y obviamente la paciente no va a sentir ningún tipo de dolor. Cuando el anestésico se va, pues ya tiene el anestésico puesto y la paciente, por lo general, no tiene dolor. Bueno, mujeres, atención. Las invitamos a que se realicen todo este tipo de procedimientos para que usted tenga su autoestima, se sienta bien con su propio cuerpo, en su propia piel. Es algo que no duele, es algo totalmente a láser y también es ambulatorio. Así que con el doctor José Miguel Rojas, quien es ginecólogo, usted puede acudir y hacer su cita, su consulta. Allá, ahí está. Repítanos, el consultorio y los teléfonos. Estamos ubicados en el Centro Médico INEMED, San Francisco de Macorís, segundo nivel 204, con el teléfono 809-543-4150. Mi red social, que es muy importante, sobre todo en Instagram, porque ya todo el mundo está con Instagram y por ahí buscas informaciones. Aparte que en Google también me pueden encontrar con mi nombre. Y mi red social, como en Instagram ya le dije, es dr.rojas1581. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo por aquí, tocando estos temas tan importantes y tan interesantes para la mujer de hoy, que es más atrevida y que se atreve a realizarse todo este tipo de procedimientos sin ningún tabú. Nosotros continuamos con muchísimo más en este contenido de este martes en El Super Meridiano.